Hoy puedo ver el camino angosto que acabo de recorrer y el río que fluye del trono del Padre, el que más ha saciado mi ser. Lo que he vivido, lo que he pasado, es poco pues veo todo lo que he ganado, es grande aquí, es maravilloso Los ángeles vuelan a mi alrededor En calles de oro puedo caminar sintiendo el Santo Poder Esa luz de presencia me hace alabarle un ardoso perfecto a mi corazón Veo cosas lindas, veo cosas puras y oigo que alguien me llama Yo vuelvo mi cara y aquí está Jesús Nada me va a detener, ahora yo voy a rendirme a sus pies Fui vencedor en batalla, yo quiero oír de sus labios la historia La historia de amor que me hizo cambiar La historia que pudo hoy darme este honor Este honor verle hoy Este honor coronado de gloria Viva hoy mi Señor Viva hoy puedo ver mi corona Y así contaré la historia del viaje que ya terminé Y así cantaré el camino angosto que ya recorrí Este honor verle hoy Este honor coronado de gloria Viva hoy mi Señor Viva hoy mi amor Viva hoy mi amor Viva hoy mi amor Viva hoy mi amor Y así contaré la historia del viaje que ya terminé Y así cantaré el camino angosto que ya recorrí Música 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 Gracias por ver el video.